Son 69 los votos requeridos para que de este salón plenario el sábado salga el nombre de la nueva vicepresidenta que reemplazará a Jorge Glass. Generalmente en las votaciones la mayoría fluctúa según necesidades e intereses. Ahora el bloque morenista de Alianza País completa los votos gracias a otras organizaciones políticas, inclusive generando quiebres. Creo que tenemos los votos suficientes y estamos con un criterio unificado de votar por el primer nombre de la terna. La fractura es el caso del movimiento Creo. Su líder fue enfático al decir que no apoyarán la terna. Sin embargo, cuatro legisladores ya tomaron su decisión y ellos votarán por fuera. Es que esa es la salida constitucional, no hay otra salida. ¿Eso quiere decir que Creo se quedó sin cuatro asambleístas ya? No, eso no ha habido, eso no ha habido. Ustedes verán la votación, los votos del movimiento, del bloque de la unidad por el cambio no serán para validar. ¿Suman votos a favor de la terna los 14 legisladores de la bancada de integración nacional? Y además, ¿este apoyo que podría dar el movimiento Suma buscaría de alguna manera también blindar al alcalde de Quito, Mauricio Rodas? ¿Podría ser una razón? Nosotros somos del gobierno responsable y la responsabilidad es lo que ataña a nuestro movimiento y hoy día el Ecuador necesita institucionalidad. El Partido Social Cristiano se abstendría de votar, mientras la facción correísta de Alianza País insiste en que no participarán. Nosotros no nos vamos a involucrar. El pleno está convocado para las 15 horas 15 minutos de este sábado, en Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.